Buenos días profesores online, saludos, domingo por la mañana, hoy un poco lluvioso y con gente, bueno gente, un gato interrumpiendo mi video. Buenos días profesores online, espero estén disfrutando su domingo, aquí llueve bastante, entonces hoy es un día para quedarse en casa, hacer otro tipo de trabajo que normalmente la semana no tengo tiempo, así que voy a dedicarme a mi canal de YouTube, a Patreon, a otras cosas, a leer un poquito. Espero que ustedes también le estén sacando provecho a su domingo y hoy les traigo el segundo video de la semana, que es un tema que ya había medio comentado en los comentarios de otro video, el tema de este video es cómo dejar ir. ¿Ok? Déjenme que elabore un poco más para que entiendan de qué va esto. Yo hice un video hace unas semanas, en las anécdotas del profesor, de cómo yo le dije a un alumno que ya no le quería enseñar, ¿vale? Y ahí explico que yo tenía diferencias personales con él, que no me gustaba su actitud, etc. Si no has visto el video, aquí dejo la carta, bueno la tarjeta, perdón, para que lo veas y puedes tener más contexto aún, ¿vale? Y después de haber hecho ese video, una suscriptora me comentó, oye, pero ¿cómo le dijiste que ya no le querías enseñar? Porque no dije como le dije. Y tiene toda la razón, me olvidé de ese detalle, menos mal que me olvidé del detalle, porque ese tema requiere de otro video, ¿no? Es un tema que vale la pena tratar en un video aparte, vaya. Y aquí está el tema, ¿vale? ¿Cómo dejar ir? ¿Cuál es la mejor manera para dejar ir? ¿Ok? Este video no se trata de cuando te dejan ir a ti, es decir, cuando los estudiantes te dicen que ya no quieren tener clases contigo. Hay muchas razones. Encuentran un trabajo, se mudan a otro país, ya la diferencia horaria no se... No hay... Bueno, no hay... ¿Cómo se dice? No... Pues no encaja, no sé cómo decirlo mejor, pero ya me entienden. Y también a mí me ha pasado que me dicen, mira, es que emocional y mentalmente no estoy en las clases, como no estoy aprendiendo porque estoy preocupado por otras cosas ahora, entonces tengo que dejarlo, también pasa. Incluso me ha pasado el famoso ghosting, ¿no? Estudiantes que de repente, puff, desaparecen, les escribes, oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No te responden. Entonces, esto no solo pasa en las citas románticas, sino que también pasa en la enseñanza. Si no te ha pasado, seguramente te pasará en algún momento. ¿Vale? Pero este video no se trata de eso. Este video se trata de cómo tú tienes que dejar ir o... Como tú puedes dejar ir a un estudiante que ya no quieres tener. ¿Ok? La respuesta es muy sencilla, desde mi punto de vista, ¿vale? Cuando es algo personal, que fue mi caso, cuando el estudiante no te cae bien, tienes diferencias personales con él, no te gusta su actitud, etcétera, etcétera, y dices, ya basta, porque esto me está consumiendo mentalmente, la clase me cuesta trabajo, no sé si les ha pasado que una clase de una hora se hace eterna, porque el alumno, pues, o no les cae bien, o lo que dije antes, ¿vale? Pues imagínense, con este alumno para mí era una hora y media, era eterno, además de que estaba muy incómodo y me estaba consumiendo mentalmente, ¿no? Por eso decidí dejarlo. Bueno, desafortunadamente no puedes ser tan sincero con tu alumno, o sea, no puedes decirle, mira, ya no te quiero enseñar porque me caes mal, no se puede, ¿no? Entonces tienes que ser un poco más diplomático, ¿vale? Aquí te doy dos opciones. La primera es que busques otra razón por la cual esa clase ya no te gusta, que no sea el alumno en sí. En mi caso, por ejemplo, tampoco me gustaba el horario de la clase. Yo le enseñaba a este alumno viernes por la noche y sábado por la tarde. Yo el viernes en la noche ya no quería trabajar, no quiero trabajar, porque trabajo todo el viernes por la mañana y por la tarde. Y el sábado por la tarde me estaba interfiriendo con actividades que me gusta hacer. A mí aquí en Barcelona me gusta ir a la playa, tengo amigos que hacen clases de box, etcétera, y me estaba interfiriendo con eso. Entonces esa era como mi segunda razón por la cual yo no quería enseñarle. Y eso fue precisamente lo que le dije. Le dije, mira, fulanito, ya no puedo enseñarte porque el horario ya no es compatible, quiero empezar a hacer otras cosas ahora y tu clase interfiere con estas cosas que quiero hacer. Por lo tanto, lo siento mucho, todo está bien, ¿no? Pero desafortunadamente me tengo que retirar, tengo que dejar estas clases contigo, ¿ok? Ahora, dices, me tengo que retirar, me tengo que ir, chao, ya está. No, no lo recomiendo. ¿Qué te recomiendo que hagas? Te recomiendo que tengas una opción, otra carta ahí bajo la manga para tu alumno, ¿ok? ¿A qué me refiero? Me refiero a que tienes que decirle, ya no quiero enseñarte, pero te recomiendo a este profesor, a esta profesora, que son mis amigos, que tienen tanto tiempo de experiencia, que son profesionales, que son responsables, para que ellos continúen enseñándote. Por eso es tan importante tener una red de profesores que tú conoces, ¿vale? En mi caso, pues yo trabajé con mucha gente, sé quiénes son serios, quiénes no, ¿vale? Y a los que son serios, los tengo ahí en mi órbita, porque de vez en cuando les paso estudiantes, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo le dije a este alumno, ya no puedo enseñarte yo, pero te recomiendo a alguien, no quiso, él no quiso, ¿vale? Pero si hubiera querido, se lo paso a una amiga mía o a un amigo mío que también enseña español, ¿vale? ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque no es bueno quemar puentes, como se dice en inglés, no es bueno cerrarse la puerta, a pesar de que la persona no te caiga bien, ¿vale? Entonces, yo creo que tu imagen como profesor tiene que quedar limpia, ¿vale? Entonces, si tú dices, ya no quiero enseñarte, pero aquí está este profesor, tú quedas bien. Porque estás haciendo un trabajo que no te corresponde realmente, que es encontrarle a otra persona para que él continúe con sus clases, ¿vale? Eso puede jugar a favor a largo plazo o incluso a corto plazo, porque este estudiante va a decir, bueno, él ya no puede, ¿vale? Ok, está bien, pero mira, qué buena onda que me recomendó a tal, además que me cae súper bien esta profe, lo que sea. Entonces, en el futuro este alumno te puede recomendar a otros estudiantes, tú no sabes, ¿vale? Si sale, si se va enojado contigo, no te va a recomendar a nadie, te va a cerrar todas las puertas y es una puerta cerrada para ti, ¿ok? Lo cual no recomiendo. Entonces, vamos a recapitular rápidamente. No seas tan honesto, si es algo personal, ¿vale? Y ofrécele una alternativa cuando le digas que tú ya no puedes. Ten una red de profesores de confianza, repito, ¿vale? A los cuales puedas recomendar cuando tengas este tipo de situaciones, ¿ok? Si las causas son verdaderas, es decir, me voy a meter a estudiar y esta clase me interfiere o lo que sea, bueno, pues entonces sí puedes ser completamente sincero al respecto. No pasa nada, estas cosas pasan, los alumnos lo hacen todo el tiempo, por lo tanto tú también lo puedes hacer de vez en cuando. Pero aún así, aunque seas muy sincero y aunque sea una causa válida, también tienes que recomendar a alguien. Eso siempre, ¿vale? Si te gusta este video, si te gusta el contenido de este canal, si te gusta la información que compartimos aquí, pues un donativo en mi PayPal. Aquí está el link, lo dejo abajo en la descripción también. En Patreon hay noticias, ¿vale? Hay un cambio de reglas en el nivel 3, ¿vale? Porque si recapitulamos, por si no sabías, en el nivel 1 solamente hay material de clases, en el nivel 2 hay material más planes de clases, plan a detalle, no tienes que hacer nada, ¿vale? Y en el nivel 3 tienes todo eso más, bueno, tenías todo eso más una videollamada a la semana conmigo para hablar de cosas que puedes ir mejorando, etc. Pero ahora ya no tengo tiempo para recibir más Patreons cada semana. Por lo tanto, cambié la regla del nivel 3 y ahora es solamente una videollamada al mes. Los que llegaron antes se quedan con las mismas condiciones, ¿vale? Que por cierto, un saludo a todos ellos que están haciendo bastante progreso con sus clases. Y ahora creé otro nivel, ¿vale? Donde tienes también, bueno, donde tienes dos videollamadas al mes que es el nivel 4 y está por venir el nivel 5 que estoy trabajando en ello ahora donde habrá una comunidad de profesores en un grupo de Telegram, ¿vale? Por si no conoces Telegram es como WhatsApp, otra aplicación, ¿vale? Y esta red de profesores la quiero crear precisamente con el fin de conocer a profesores responsables y profesores que hacen bien su trabajo, como dije antes, por si tienes que recomendar a alguien o por si alguien te recomienda a ti. Funciona de las dos maneras, ¿ok? Entonces, si quieres estar en este grupo de Telegram, únete al nivel 5 de Patreon. Aún no está disponible porque estoy trabajando en alguna otra cosa, pero estará disponible próximamente. Además, pondré otra cosita de valor ahí también que estoy maquinando, estén pendientes, la próxima semana seguramente saldrá, ¿ok? Patreon.com slash Hugo Aceves Apúntate, ¿vale? Ahí estamos. Y si quieres simplemente una videollamada, hablar conmigo durante 45 o 30 minutos, depende de tus preguntas. Puedes reservar en YouCanBookMe, es con un donativo anticipado, es el donativo en PayPal, captura de pantalla, envíamelo y programamos la sesión. Hablamos de lo que tú quieras. Normalmente, bueno, las preguntas más comunes es ¿Cómo gano más? ¿Cómo subo los precios? ¿Cómo consigo estudiantes? Este tipo de preguntas, ahí las podemos atacar a fondo, ¿vale? Y por último, sígueme en Instagram, ahí me comunico por mensajes privados con la mayoría de Patreon, seguidores, etcétera, gente que me hace preguntas, por ahí las contesto, me tardo, pero normalmente respondo, ¿vale? Así que por ahí estamos en contacto también. Les mando un abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Chao.